La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves en por lo menos nueve alcaldías capitalinas. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia reportó que se esperan vientos de 50 a 59 kilómetros por hora en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Por ello, recomendó a la población guardar o retirar objetos del exterior que pudieran caer, no subir a andamios, azoteas ni cornizas, alejarse de postes telefónicos o de electricidad y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo. La Secretaría de Protección Civil también sugirió tener precaución por caída de ramas, árboles y lonas, objetos caídos en caminos y carreteras, así como daños a inmobiliario urbano o de la vivienda. La Secretaría de Protección Civil también puede transformar los valores de los animales de